Escucha mi hermano, te vengo a buscar Y dame de tu mano que te quiero levantar No sigas caminando, sin rumbo que tomar Eleva tu alma, eres fuerte creación de jazz No lastimes ni golpees a tus hermanos Y deja esa droga que te está quemando Usa tu conciencia para razonar y pensarlo La vida es única y la tienes que cuidar No sabes, no entiendes, me dice ese guay La droga aquí en el gueto nos quiere matar Muchas son las armas con las que hay que lidiar En esta Babilón, sin trabajo y sin pan Caminando por las noches como un fantasma en la ciudad Voy juntando los cartones pa' mi familia ayudar Ya no siento el hambre, tan cerca el cielo está Disculpa que no quiera despertar de esta realidad De esta realidad De esta realidad Resiste, sí, peleala Tú sabes, sí, peleala Tú sabes, sí, resiste en esta Babilón Solo gana el que persiste Mi hermano, tú eres un león en la jungla Babilón Reggae en el gueto imponiendo un respeto Ayudando a la gente con música en la mente El mensaje de la letra suena, suena diferente Cuando se hablan verdades con lírica consciente No sabes, no entiendes, me dicen que se va La droga aquí en el gueto nos quiere matar Muchas son las armas con las que hay que lidiar En esta Babilón, sin trabajo y sin pan Caminando por las noches como un fantasma en la ciudad Voy juntando los cartones pa' mi familia ayudar Ya no siento el hambre Tan cerca el cielo está Disculpa que no quiera despertar de esta realidad De esta realidad De esta realidad De nuestra realidad Resiste, sí, peleala Tú sabes si resiste En esta Babilón Solo gana el que persiste Mi hermano, tú eres un león En la jungla Babilón Agén Resiste, sí, peleala Tú sabes si resiste En esta Babilón Solo gana el que persiste Mi hermano, tú eres un león León, león En esta jungla Babilón En esta Babilón En esta Babilón En esta Babilón Es un león Resiste Resiste Gracias por ver el video.